Papá, ¿por qué mi hermano se llama Azor? Porque a tu mamá le gustan las rosas y rosa al revés es Azor Ah, ¿y por qué mi hermanito menor se llama Nomil? Porque a tu mamá le gustan los limones y limón al revés es Nomil Ah, bueno, gracias papá De nada, Lana Me convertí en un meme, y todo gracias a este video ¿Verdura favorita? 3, 2, 1 ¡Tarán! Y lo peor no es eso, son los comentarios 6 likes y me pongo foto de perfil Se pone mi foto Un like y me pongo de perfil Se pone mi foto 50 y me lo pongo de perfil Se pone mi foto Hay millones de personas en TikTok con mi foto de perfil Ahora que soy un meme, quiero que ustedes decidan si debería ponerme esa foto de perfil Ya es agosto, y ahora todo el mundo está utilizando este filtro que les dice cómo les ve en agosto O sea, ¿quién quiere saber eso? Algo bueno Embarazarte Pero si soy hombre ¿O no? ¿A ustedes qué les salió? Mi papá se convirtió en un meme por una berenjena Y todo gracias a este video Y yo creo que la comida favorita de mi papá es la berenjena Y lo peor no es el meme, son los comentarios Papá dice 3 likes y me lo pongo de perfil ¡Pum! Se pone la foto Ahora la gente se está poniendo tu foto de perfil Lo mismo que pasó conmigo Todos poniéndose mi foto de perfil Ahora que mi papá es un meme ¿Se debería poner esa foto de perfil? ¡Escogen otro outfit para ir a ver Barbie! Por si no sabían, en el anterior video Mi padre pedió el reto Y ahora tiene que ir a ver Barbie vestido de rosa Y Fabru también Tenemos 3 opciones de outfit rosados Y estos son Opción número 1 Opción número 2 Opción número 3 ¿Con cuál outfit deberíamos ir? Ustedes residen Los leemos Si te gusta alguien pero no te hace caso Tienes que ver este video Hace una semana vi esto y me funcionó Es una técnica de manifestación Primer paso Ponerte saliva detrás de tu oreja Ahora repite por 7 veces el nombre de esta persona En voz baja Y por último Te tienes que grabar haciendo esto Usando este audio Y listo Funciona Justo hoy tengo una cita con esa persona Coménteme si les funcionó Story time de cómo terminé con mi novia Y no, no fue una infidelidad Fue algo peor Pasa y acontece Que cuando estás en una relación Tienes que tener responsabilidades Y pues como de novios Nosotros estábamos creando un Sush Para ver si podíamos ser papás Por si no sabían Sush es como una mascota virtual Que la tienes que cuidar todos los días Porque si no se va literalmente Pero después de recordarle Que por favor lo cuide Nuestro Sush nos dejó esta carta Significa que ¡Pum! Se fue Y lo más triste es que yo me enteré Que ella estaba creando un Sush Con su ex Y ese Sush seguía vivo Y ya por eso le terminé Y ahora solo me queda crear un Sush Con mis mejores amigos Díganme ustedes Si ya están creando un Sush Con su mejor amigo O novia ¡Estoy soltero! Etiqueten a solteras Dicen que es imposible ganar este juego Por la inteligencia artificial Pero yo no creo Entonces vamos a intentarlo Eh... Acá 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 ¡Ya partí! Ustedes ganaron Acaba de salir un filtro Que te dice cuál es tu posee más fuerte Vamos a intentarlo Tristeza Extraño mucho a mi familia ¿A ustedes qué les salió? Vamos a probar la papá frita más picante del mundo Comencemos Tengo miedo Uno, dos, tres ¡Ay oye! Qué picantoso se ve Hasta viene con un guante Dice que sí o sí tienes que tener un vaso de leche al lado Porque si no... Esta es la papá frita Viene en un paque súper súper protegido Dice que sí o sí tienes que tocarlo con guantes Y no puede tocar ninguna parte de tu cuerpo Primero le va a probar a mi padre Y luego yo Ahí se huele picante ya ¡Ay no, no, no! ¡Amor mío! A ver Ahora el tema es que me la como toda ¿Cómo me como? ¿Te la comes toda? Un masco Un masco bien grande, dale Tres, dos, uno ¿Cómo está? ¡Rica! Está empezando Es muy fuerte el picante Pero todavía es tolerable No, es demasiado fuerte ¿Estás bien? No, no, no Horrible Es terrible No lo compren Tranquila pequeña Miren Sus ojos están llorosos Sí No logré comérmela toda Bueno, este fue el reto de Don Luis Chau Tienes que hacer esto con tu mejor amiga Irse de viaje a Amsterdam Y hacer un flipbook Que lo pueden hacer en el Museo del Ojo de Amsterdam Que básicamente es tomarse unas fotos Y hacer un libro de fotos inolvidables Mándale este video a tu mejor amiga Y si no te responde en tres segundos Nombre a un animal en tres segundos a mi donazo ¡Vaca! ¡Au! ¿Qué te pasa? Y, y ¡Coala! 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 Uno ¡Ratón! Eh ¡Yoda! ¡Yoda! ¿Quién conoce mejor al otro? Parte 2 Galletas favoritas 3, 2, 1 ¡Oh! Esa no te lo esperabas Esas no son mis favoritas Perro Chocolate favorito 3, 2, 1 ¡Tarán! Colazo ¿Y sin azúcar? Gomitas favoritas 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Nos gustan las mismas! Dulce favorito 3, 2, 1 ¡Tarán! Lo pingüino ¡Y! ¡Así lo sabe! ¡No, no, no tanto! Algo random Significa la cosa favorita de mi papá 3, 2, 1 ¡Tarán! ¡Los ojichas! ¡Los papayos! ¡Los papayos! ¡Los papayos! Papá, que asco Si dices no más de 5 preguntas Eres un padre estricto Y recibes pastelazo ¡Comencemos! ¿Me has tomado? Papá, voy a salir a comer con mi novia Ya vuelvo Pusen condón No quiero ningún nieto todavía ¡Verga pues! Hola papá Llegaste temprano Hola hijo Te compré tu comida favorita Ven a comer ahora Ok Gracias papá Hijo, voy a llegar tarde a casa hoy Recuerda, no le abras la puerta a nadie extraño ¿Qué? ¿Qué pasa hijo? ¡Comer! Decisión del público Comer o escapar ¿Quién conoce mejor al otro? Bebida favorita 1, 2, 3 ¡Sí! Me encanta Papas favoritas 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sí! Pan favorito 3, 2, 1 ¡Tierren! ¡Ay se que te encanta! ¡Ay se que te encanta! Eh, no tanto Helado favorito 3, 2, 1 ¡Órale wey! ¡El mexicano! ¡Uh! Me encanta el mexicano Snack favorito 3, 2, 1 ¡Pistachos! ¡Te amo! Verdura favorita 3, 2, 1 ¡Tarán! ¡Uh! ¿Qué fue eso? Acompáñame a hacerle la broma de la extorsión a mi papá Este es el video que le voy a enviar Oye papá te comento que me estaba intentando hacer unas tostadas Pero parece que el enchufe ya no funciona Porque mira, cada vez que lo conecto hace corte Fabricio, ¿qué acaba de pasar? ¿Me estás jodiendo? ¿Está bien mi tostadora? ¿Por qué no me contestas? ¡Oh! Tiene que ir a ver Barbie vestido de rosa ¡Y tú también, pendejo! Y este es el outfit que ustedes escogieron ¡Toda una Barbie! Barbie camionera, digas ¡Vamos al cine que se nos hace tarde! Ahora sí, está con palomitas rosadas Sí, pero perdí mi dignidad Y así como lo ven, entró al cine a ver Barbie Mi papá, ¿qué reto? ¿Qué otro reto deberías? Me convertí en un meme Y todo gracias a este video ¡Ventura favorita! 3, 2, 1 Y lo peor no es eso Son los comentarios 6 likes y me lo pongo en foto de perfil Se pone mi foto Un like y me lo pongo de perfil Se pone mi foto 50 y me lo pongo de perfil Se pone mi foto Hay millones de personas en TikTok Con mi foto de perfil Ahora que soy un meme Quiero que ustedes decidan Si debería ponerme esa foto de perfil Ya es agosto Y ahora todo el mundo está utilizando Este filtro que les dice Cómo les vería en agosto O sea, ¿quién quiere saber eso? Algo bueno Embarazarte Pero si soy hombre ¿O no? ¿A ustedes qué les salió? Nombre una comida en 3 segundos o globazo Uno Fettuccine El que pierda tiene que ir a Barbie rosado Elefante 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 ¿Por qué dije elefante? Uno, dos, tres J.I. Gabriel Elefante Lefante Lefante comida en un lugar Perdí el reto Mira lo que haces el filtro Cuando te pones triste Tienen que probarlo Nombre una comida en 3 segundos o globazo Voy a intentar ganar el ascensor Pero no me esperaba esto Una chica random levantó mi celular E intenté bajar lo más rápido que podía De la que me salvé ¿Quién conoce mejor al otro? Parte 2 Chocolate favorito Uno, dos, tres ¡Sí! ¡Sí! Snack favorito Uno, dos, tres Frutillas ¡Mis galletas de frutilla! No es mi favorito pero sí Algo que me recuerde a ti Uno, dos, tres ¡Pandora! Persona favorita Uno, dos, tres ¡El bicho! Mamá es Isla Nermesic ¿Y eso qué es? ¡Tu nieto! ¡Fabricio! ¡No juegues con eso! Vas a ser abuela ¿Cómo debería llamarse su nieto? Los leemos Mi papá se convirtió en un meme por una berenjena Y todo gracias a este video Y yo creo que la comida favorita de mi papá es La berenjena Y lo peor no es el meme Son los comentarios Papá dice tres likes y me lo pongo en perfil ¡Pum! Se pone la foto Ahora la gente se está poniendo tu foto en perfil Lo mismo que pasó conmigo Todos poniéndose mi foto en perfil Ahora que mi papá es un meme ¿Se debería poner esa foto en perfil? ¿Quién conoce mejor al otro? Edición Mejores Amigos ¿De vida favorita? Uno, dos, tres Coca-Cola ¡Sí! Papas favoritas Uno, dos, tres Pringles Chipilo, es Chipilo sin... ¡Sí, sí me gusta! Galletas favoritas Uno, dos, tres Oreo ¡Sí! Las cosas me encantan ¡Ay, me gusta! Chocolate favorito Uno, dos, tres M&M's ¡Sí! No me gustan tanto los sneakers No, la cagaste Algo random Uno, dos, tres Una mochila de Peppa Pig ¿Te gusta? Sí ¿Cómo que lo necesitas? ¿Y el bebé de quién es? Nos vemos mañana, hijo No voy a estar aquí mañana, papá Hola, abuela Ya llegué Hola, hijito ¿Cómo te fue en la universidad? Muy bien, abuelita Hermanito ¿Qué estás haciendo? Viendo videos Abuelita ¿Ya vamos a comer? Sí, pero yo no voy a comer No tengo hambre Van a tener que compartir Porque ya no hay más comida ¡Oh, ya sé! Podemos jugar un juego ¿Qué juego? Tú y la abuela cierran los ojos por 10 segundos Y el primero en abril los pierde Ok, hijo 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 ¡Ábranlos! Mi juego favorito Y además trajiste regalos para la abuela Como esta cartera ¡Y tenemos comida! Estos regalos deben ser muy caros ¿De dónde sacas tanto dinero? ¿Fuiste a trabajar? Esto es culpa mía No te preocupes, abuela Gano dinero en mi tiempo libre con mi celular Es muy fácil Mira esta app llamada Tera Solo necesitas subir un archivo Generarle el link Luego compartirlo con tus amigos Y listo Ya puedes empezar a ganar Además ofrece 3 planes con rico ingreso Y si te registras con el link de mi video Recibirás 8,8 dólares de recompensa Ya no pasaremos hambre, abuelita Ya puedo cuidarlos Valora a tu abuela Storytime de cómo terminé con mi novia Y no, no fue una infidelidad Fue algo peor Pasa y acontece que cuando estás en una relación Tienes que tener responsabilidades Y pues como de novios Nosotros estábamos creando un Sush Para ver si podíamos ser papás Por si no sabían Sush Es como una mascota virtual Que la tienes que cuidar todos los días Porque si no se va literalmente Pero después de recordarle Que por favor lo cuide Nuestro Sush nos dejó esta carta Significa que ¡Pum! Se fue Y lo más triste es que yo me enteré Que ella estaba creando un Sush Con su ex Y ese Sush seguía vivo Y ya por eso le terminé Y ahora solo me queda crear Sush Con mis mejores amigos Díganme ustedes Si ya están creando un Sush Con su mejor amigo o novia ¡Estoy soltero! Etiqueten a solteras Tienes que hacer esto con tu mejor amiga Irse de viaje a Amsterdam Y hacer un flipbook Que lo pueden hacer En el Museo del Ojo de Amsterdam Que básicamente es tomarse unas fotos Y hacer un libro de fotos inolvidables Mándale este video a tu mejor amiga Y si no te responde en 3 segundos Ella tiene que pagar Vamos a probar la papa frita Más picante en el mundo Comencemos Tengo miedo 1, 2, 3 ¡Ay oye! Que picantoso se ve Hasta viene con un guante Dice que si o si tienes que tener un vaso de leche al lado Porque si no Esta es la papa frita Viene en un paque super super protegido Dice que si o si tienes que tocarlo con guantes Y no puede tocar ninguna parte de tu cuerpo Primero la voy a probar mi padre Y luego yo Ahí se huele picante ya ¡Ay no, no, no! ¡Amor mío! A ver Ahora el tema es que me la como toda ¿O me como? ¿Te la comes toda? Un masco Un masco bien grande Dale 3, 2, 1 ¿Cómo está? Mmm Es rica Está empezando Es muy fuerte el picante Pero todavía es tolerable No, es demasiado fuerte ¿Estás bien? No, no, no Horrible Es terrible No lo compren Tranquila pequeña Miren Sus ojos están llorosos Sí No logré comérmela toda Bueno, este fue el reto de Dalis Chau Si te gusta alguien pero no te hace caso Tienes que ver este video Hace una semana vi esto y me funcionó Es una técnica de manifestación Primer paso Ponerte salida detrás de tu oreja Ahora repite por 7 veces el nombre de esta persona En voz baja Y por último Te tienes que grabar haciendo esto Usando este audio Y listo Funciona Justo hoy tengo una cita con esa persona Comentenme si les funcionó